El artista Atilio González Soto Cuéntenos un poco cómo usted aprendió el arte que usted desarrolla actualmente Muy buenos días señorita, aprendí en la localidad de Moche, en La Libertad Bueno, es un departamento por el norte del Perú Me desarrollé aquí en Oxapampe, en mi comunidad, a partir del año 95 para adelante Porque creció el turismo, bueno, creció a nivel nacional Y bueno, hago mis obras con todo lo que tiene que ver con las maderas que hay en Oxapampe Como el cedro, el nogal, el lúlcumano, el diablo fuerte Y temas relacionados con mi etnia, que es la llanesa ¿En qué año vino usted acá a desarrollar el arte? ¿Y qué año sale, no? Bueno, tengo una pequeña casa ya de parte de mi mamá y estudié en Trujillo Pero vine acá, bueno, me dediqué a la agricultura y como tengo familia allá Me fui y aprendí el tallado allá No me podría decir el año, no me acuerdo Pero de todas maneras ya lo aprendí y me vine acá a desarrollar ¿En el año 95 usted retorna? Sí Formé la asociación de artesanos también acá en Oxapampe Con todos los que hacen labores artísticas, por ejemplo, en campo de mariposas De pirograbados, de cómo se llama Bueno, aparte también hay la elaboración del café artesanalmente La ganadería, así también como en cueros, ¿no? En una artesanía, yo me dediqué a lo que es madera Actualmente los trabajos que usted desarrolla, los exporta, ¿cómo los comercializa? Lo comercializo todo lo que es este mercado interno Y también pedidos a lo que me hagan los turistas extranjeros El valor que se encuentra en el trabajo es si usted, a partir del arte que ha desarrollado Difunde la cultura de su pueblo Claro, o sea, me gusta que la gente venga aquí a mi comunidad, ¿no? De paso visita nuestra realidad y conoce nuestro sentido artístico que desarrollamos Porque aquí en la comunidad hay también artistas en cerámica, en telas, en madera De cómo desarrollo Muy bien, ¿ese arte usted lo está transmitiendo? ¿Hay un taller que usted dicta? ¿Cuáles son las personas que están siguiendo sus pasos? Me contabas que una hija Tengo una hija que le gusta la pintura, que le gusta hacer los diseños Y también un amigo de Sachopén que vive acá, que es el hermano de Ceramisa También estoy enseñándole, ¿no? Ya tiene buenas nociones del tallado en madera ¿Más adelante piensa usted abrir un taller propio para enseñar? Claro, me gustaría que jóvenes desarrollen, bueno, de repente con el apoyo de alguna institución O yo personalmente hacer un curso para los jóvenes o al que esté interesado Todo ese interés, paciencia y tener buen acabado en las cosas que deseas hacer Hacerlo bien, mejor dicho Eso justamente iba a la pregunta final Lo que usted realiza, pues básicamente tiene algunas características, ¿no? Veo que los trabajos están muy bien realizados Usted, aparte, me dice que trata siempre de innovar Me hablaba de una semilla que usted Ah, sí, señorita Un tipo de semilla que lo puso en un tallado que realizó Sí, casi la mayoría de cosas que uno hace tiene que tener ideas, este, como te puedo decir, únicas, ¿no? Hacer esta especie, como te puedo decir, este, trabajos únicos que le gusten No, no se puede hacer repetido porque no es un molde Y además